qué pasa chavales bienvenidos de nuevo ya por fin rockstar game ha anunciado de forma oficial lo que muchos ya sabíamos y es el lanzamiento de grand theft auto de trilogy de definitive edition vale aquí tenemos por pantalla vamos a ver muchas imágenes no no te vayas que vamos a ver un poquito de todo y desde aquí pues nada a todos esos fans de estos tipos de juegos de estos juegos pues que son muchísimos pues nada enhorabuena pero fijaros tenemos por aquí pc ps4 xbox playstation 5 y nintendo suis el precio que es lo que está bueno va a tardar 19 días es lo que está creando más polémica es el precio lógicamente aquí hay mucha gente que está muy ilusionada y que les va a gustar mucho tener estos juegos da igual un poquito más de calidad que menos y hay otros muchos que están bastante enfadados y es por él por el enfoque que le han dado o el lavado de cara que le han dado que no está al gusto de todo yo digo a mí personalmente me gusta el cambio que ha tenido pues porque no tiene nada que ver lógicamente la gente estaba esperando un gta 6 una calidad uno gráfico y están olvidando que esto no es más que un remake o lo que quiere llamarlo de juego ya existente vale un lavado de cara se ha hecho de nuevo lo que se ha podido entonces no es no esperen es lógico que haya gente que no sé de verdad que que esperaban es lógico que haya gente enfadado pero porque seguramente esperaban otra cosa muchísimo más de lo que se están encontrando que que ya de por sí chavales queda muy guapo vale bueno aquí en la parte de arriba de muchas pestañas de twitter abierta porque he cogido un poquito de imágenes para que ustedes la vean y quiero oír vuestra opinión vale ustedes que piensan qué opinan de esto a mí personalmente me gusta el cambio vale aquí para gustos colores y gente que dirán no es que 60 euros bueno pues sí puede ser que los valga que no los valga eso ya depende de ti si lo quieres comprar o no yo desde aquí pues ni mucho menos estoy haciendo publicidad a esto simplemente que me pareció curioso y quería compartirlo con ustedes bueno como digo aquí tenemos imágenes algunos ponen imágenes en comparativa por ejemplo esta escena vale donde vemos ahí a personas y fijaros vale el cambio o sea vamos a ver se vale que es que no es un gta 6 al fijar detalles que podemos ver por pantalla no sé el fondo los platitos que tenemos por aquí en el lavadero las losas o sea la cara chavales es que es un cambio brutal o sea no sé por qué la gente de verdad se enfada porque no es hasta incluso la campana de estas tractores vale esto que estoy señalando aquí encima mía hasta esto hay daros cuenta que le han dado la textura de lo que es de eso mismo o sea fijaros chavales aquí también una escena en el coche vale en la lluvia fijaros el cambio es que yo digo no es gta 5 no es gta 6 ni gta 7 simplemente es súper mejorado o sea no sé dónde vienen los enfados aquí a ver por aquí hemos visto más imágenes sigo viendo por aquí fijaros chavales lógicamente le han dado un aspecto como muchos dicen que parecen sims parece un juego de los sim pero bueno si comparan yo lo que tengo que ponte a jugar al juego anterior juega un 10 minutos y ahora te pones a jugar a esta versión a ver cuál te gusta más no vamos a ver si hay que hay más imágenes que podamos ver aquí donde bueno la cara es como de dibujo no lo es que verdad realmente por eso veo también entiendo el enfado de algunos pero porque esperaban más no es que no esté bien hecho sino que esperaban mucho más pero tampoco entiendo por qué esperaban mucho más de un remake de este tipo de juegos daros cuenta las manos no hay gordota tipo sí lógicamente tiene polígonos porque ya os digo está reestructurado no seguimos viendo por aquí a ver si hay alguna más vale está por ejemplo aquí en un pequeño meme que en valen puesto por aquí como si fuera de toy story y la verdad es que se asemeja un poco pero bueno daros cuenta la imagen el coche en la textura del fondo al el bosque la piedra se vale un gran trabajo que hay aquí no daros cuenta la ciudad es que no tiene nada que ver chavales con lo anterior es mucho mucho por lo menos lo que yo pienso en no sé lo de los fans estos que quiero más yo quiero mejor yo que sé no sé es que de verdad no sé lo que esperaban y yo he estado viendo esto está viendo estas imágenes y la verdad pues yo he flipado dicho chavales algunos dirán no pero nosotros ya lo tenemos en pc vita no nosotros en pc vita lo que tenemos es los ports de móviles portados para android no tenemos esto ni mucho menos ni lo vamos a tener esto imposible y daros cuenta a estas dos imágenes también que si es verdad repito que lo han hecho más tipo dibujo ahí parece que tiene mucho brillo me fuera un globo no es un muñeco de plástico la verdad creo que por eso no el enfado de algunos pues porque no se esperaban algo más pero bueno se va de que más quieren a que más quieren a o luego luego ya a luego decir a luego luego ya si tú quieres pagar o no quiere pagar vale fijaros la ciudad el vice city es decir que no es que no es un gta 6 lógicamente no lógicamente si no hubieran hecho un título nuevo o no con otro no sé con otra cosa pero es que para mí o sea fijaros los chavales yo creo que lo veo perfecto no sé dónde está el enfado y aquí en la página de rock star game pues estaba mirando también y la verdad que han estado compartiendo bien aquí tenemos un pequeño trailer no es lo vamos a ponerlo en pantalla completa y darle voz bueno en twitter los vídeos también no tienen mucha calidad todavía en perdona que se vea borraso pero que nos daros cuenta aquí por ejemplo en el el cambio este del tren o fijaros en la vía pero la vía en los edificios del fondo en el tren en los coches que están pasando por debajo yo creo que fijaros el cambio radical que tiene la ciudad chavales aquí va de esto una de las escenas que han cogido una pequeña foto y en la que hemos visto anteriormente pero no daros cuenta los coches en este coche que se acerca aquí nos cuenta las luces en esta otra escena que hemos visto que yo no sé por qué la gente mira aquí si es verdad que han comparado mucho este personaje lo he leído vale le han puesto la barbilla es que parecen muñecos de plástico la verdad pero bueno está bien chavales esto también he visto que aquí parecía más he visto entre 10 años que éste se parecía más al de la mafia y ahora parece un muñeco de toy story y es verdad que sí que está a este sí es verdad que se nota bastante pero bueno tienes que ver en comparación todo no todo lo que hay fijado el cambio que tenemos aquí también vale una vez que pase la moto o sea hasta el fondo los neones las luces chavales demasiado en agua guapo y habrá trozos que están mejor todos los que están peor pero bueno yo creo que sobrado chavales así que nada yo simplemente quiero saber qué es lo que tú piensas de esto vale que lo que tú piensas déjamelo en los comentarios y nada y lo debatimos un poco a mí personalmente me gusta para gustos color a ti te puede no gustar a otros y le puede gustar siempre con respeto vale así que nada chavales nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós